Música Good morning churris Por fin nena, por fin vas a hacer Un 24 horas, no 24 horas conmigo no Espérate que no he sido mía Un día conmigo goño 24 horas no Bueno churris pues me acabo de despertar Por fin vas a hacer un día conmigo Que hacía Mir, que no hacía Porque que coño os voy a enseñar, que desastre nena que soy De verdad te lo digo hija mía, los pelos Otro rollo nena Esto, era u Que hacía tiempo churris, que no hacía Un día conmigo, porque sinceramente Nos pilló la pandemia, no sé qué En sus cuentas y también te digo yo nena Que que coño te voy a enseñar, que te enseño Como me rasco el coño en mi casa, en la cuarentena Que eso coño, es un día very Especial, porque voy a hacer La primera sesión de fotos después de la Cuarentena, y no es otra cosa que En una editorial de novia Es la segunda vez que me he visto de novia La última vez que me vestí de novia Era un vestido que no era de mi talla Y que era muy grande, parecía un saco patata Nena, eso es así Esta vez me han hecho un vestido por y para mí Va a dar mucha ilusión Y va a haber maquilladores, va a haber peluquero Nena, va a haber de todo La trupe, hija Eso es lo que hay, un equipazo Obviamente yo le daré la cámara a mi buena amiga Ya diga que siempre mi maquilladora Para que lo inmortalice todo Aquí se graba hasta cuando vaya a cagar Voy a grabar De verdad que espero que os encante Vamos improvisando Y a la una y media vienen a por mí Que tengo muchas ganas de verdad Así que sin más dilación Empezamos con el super videazo Bueno, churris Yo lo que hago todas las mañanas Es planificarme la semana Porque yo soy una persona, nena Que lo tiene que tener todo controlado Todo controlado lo tiene que tener Entonces si no me hago un planning Siento que de verdad Que la semana no me va a dar pa' todo Presentes la gente Que lo tenga que tener todo controlado Y se tenga que hacer horarios Hasta pa' cagar Comentadme en la cajita de comentarios Que no soy la única zumbahita ¿Vale? ¿Sabes cuántas libretas tengo yo, nena? De planificador ¿Cuántas agendas tengo yo? Te puedo hacer una idea No te puedes hacer un... Me he hecho un moño, hija mía Porque los pelos estos serán Pa' decir policía del peinado No os he contado el rollito De la sesión de fotos Pero os lo cuento ahora en 5 segundos Nena, que se me cató Es un rollo así como Novia italiana Así como novia un poco flamenca Yo que sé ahí Un rollo, nena Un rollo Y es un equipazo muy chulo Y en esas sesiones que subo Tanta gente la disfruto mucho Porque de verdad que son como súper Conoces gente Aparte eso es maravilloso Conocer gente Pero es tan bonito Cuando hay tanta gente No sé Me gusta mucho Y lo disfruto muchísimo Y que me veis tan de novia Ya, nena Os voy a enseñar las fotos ¿Vale? Os voy a poner aquí fotos churis De lo que viene siendo El mood board Que me enviaron El mood board Es como la idea de la sesión Fotos e inspiración de peinado Fotos e inspiración de esto Fotos e inspiración del otro Entonces pues Mañana miércoles ¿Qué coño voy a hacer? Cuando acabemos esto Vamos a empezar A recoger la habitación Luego ducharnos Y skin care Y luego ya supongo Que comeré allí No lo sé Para que no me quiera Y lo que más me gusta Nena de esas sesiones Es que hay comida Sí, 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 sí Uy, nena Que lo rompo Madre mía Eso ha sido el peo detonador Nena Esos peos que dicen No me lo tiro porque me cago Pues me lo he tirado Y ahora me voy a ir a cagar Evidentemente, nena ¿Qué es un morning routine Sin cagar y sin mear? ¿Eso qué? O sea, esos morning routine No son de verdad O sea, se caga y se mea Las fisnas también cagan Ya me voy a ir a cagar, nena Porque está así Está así Se me asoma la tortuga Bueno, me voy a cagar Porque me está asomando La tortuga, hija mía Qué Virgen Santísima Uy, me cago mucho, hija mía Bueno, yo me llevo el Mobris A cagar Que obviamente sin Mobris Porque si no me aburro mucho Que leo La etiqueta de los champús No Esto Me da Mucha Vergüenza, nena Mira cómo está la habitación Por amor de Dios La ropa, hija mía Se ve esto a mi madre Me revolotea Me moñaba los pelos Mira los maquillajes Oh, yo, 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 yo Bueno, esto está bien Esto también Pero hija Esta parte Nena O sea, vamos a A ordenarla Poner la ropica al sitio Y para adelante Como los balicantes Uh, qué sucio está esto, nena Por amor de Dios ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Qué sucio Qué sucio, nena Uh, nena Si lo miro de cerca Me da agonía Y todo A las churris Ya está Ya hemos recogido Lo que viene siendo El escritorio Y la ropa Ahora me voy a duchar Y os cuento las cosas que uso En plan, los champús y tal Lo que uso en la ducha Y también os voy a contar Pues lo que uso ahora mismo De Skin Care Porque he cambiado algunos productos ¿Vale? Así que pues vamos a ducharnos Y vamos a hacer el Skin Care Hija mía, de verdad ¿Qué hora es? 12 y 1 O sea, ya me puedo dar prisita Porque la lladina viene por mí A la 1 y media Me acaba de pasar una cosa Que es famear Y no he chargota De verdad Me estaba poniendo las lentillas Churris Y bueno Esta mañana las he puesto Con su pastillita Porque son duras Y hay que lavarla Las acabo de poner Y había un trocito de pastilla Que aún no sabía Como desecho del todo Y digo Oye, pues lo saco Porque me dijo el oculista Cuando se ponga verde el líquido Ya te las puedes poner Bueno, está verde No sé qué Vale Me he puesto la lentilla Tan mala suerte De que el trozo de la pastilla Mantenga en el ojo Tú buscas mala suerte En el diccionario Y te salgo yo así Eh, que de verdad ¿Cómo se puede ser tan desgraciada En esta vida? Que de verdad O sea, ya tiene que ser mala suerte Y digo No puede ser Que tengo en el ojo La pastilla Para limpiar un trozo Me dice Pedro, es que gritan mucho Cuando hablas Y yo Es verdad Es verdad No te voy a mentir Es verdad Yo en la ducha Uso este Que es el Para cara Vale Es un esfoliante Que tiene extractos de manzana Y de no sé qué más Nena Esto es una maravilla Y te dejo la piel Más suave Ya basta De estupideces Luego también uso Este De H&S Yo me lo compro en Mercadona Pero me gusta Porque me deja así como El pelo así como fresquito Y luego uso Este De acondicionador Que a mí Esta marca me encanta Lo que pasa es que se me Se me acabó Lo que viene siendo el champú Y uso el acondicionador Hasta que se me acabe Pero es una maravilla De verdad Además que no te está con animales Es vegano El leaf free A mí me gusta mucho este Lo que pasa es que ya se me acabó Y es carete Entonces pues digo Bueno Lo junto a esto Ya sé que H&S Pues es H&S Que no es la maravilla Pero Esto me encanta Y ahora yo como loca El coño que soy de mi casa Voy a lavarme los dientes Y os voy a contar Una cosa que me pasa Vale Y es que yo uso Dos cepillos de dientes Para lavarme los dientes Ella es loca la colina Yo uso Este normal Y este que es Después de una cirugía Que es así como muy blandito Yo no he pasado Por ninguna cirugía Recientemente Al final se me ve la teta Pero este me gusta Porque como tengo Las encías de aquí abajo Muy sensibles Este me encanta Y uso este Nena Yo quería enseñar Hasta el papel que uso Para limpiarme el chocho Cuando meo Es así Uso esta pasta de dientes Churris Que previene el sangrado De encías Porque Pedro y yo Tenemos unas encías Muy sensibles Voy a laerme los dientes Porque yo Los dientes me los lavo 24 veces al día Y no te exagero Nena No te exagero A la ducha Que ya hace falta un fregón Me he puesto Churris Una cosita sencilla Fácil de quitar Fácil de poner Para cuando me vistan Y tal Yo ya me Bueno ya os he dicho Que me he esfoliado Esfoliarte siempre Antes de una sesión Si Intenta que el esfoliante Solo sea una o dos veces A la semana Pero el esfoliarte Antes de una sesión Me parece bien Porque así la maquilladora Pues ya tiene terrenito Hecho Así que este chico Tiene la piel nena Como los chorros del oro Y eso se agradece Vamos a ver Que lo ponemos Me voy a decantar Churris por ver Andevils Que me encanta Ya lo sabéis Y me voy a poner El gel micelar Para limpiar la piel Y luego me pongo Nada va a ser un skin care Rapidito Churris Y esta crema de día Que es maravillosa Os leo Porque me encanta Crema ultra nutritiva Para pieles secas Yo que la tengo más seca Que la mojama La riqueza La riqueza Es que nena Un poquito más inoleona Una viaja de letras Más grandes para los miopes Vitaminas y minerales De aceite de brócoli Ecológico Lo convierte en un superalimento Para la piel El aceite de camellia Ecológico Suaviza Y nutre En profundidad El cutis Nena Una maravilla Vaya Y pongo troco Troco Raca raca por el bigotazo Raca raca por todas las face Y aquí en la frente Que tengo mucha ruga De tanto hacer así Darlo bien Por las patas de gallo Que ya se ve la edad De los 25 Una crema solar Porque hace un solano Que pa' qué Y si voy a estar así En lo que viene siendo Ton solano Porque son en exterior creo Me compré esta en el Mercadona Que es de Garnier De Lial BB Cream Un peo pa' mí Un peo pa' mí ¿Por qué nena? Porque de repente veo Que es un color Un poco más moreno Esta no soy yo Que es muy moreno Yo soy blanca con una pared Entonces digo yo Esto no es pa' mí Me la pondría Pero no Y tengo esta de Charlotte Tulburi nena Os explico Es una Magic Cream De mi coño moreno Escúchame Tiene Te hidrata Te da luminosidad Esto nos promocione El coño La verdad Es mucho dinero Para lo que es Que a mí me lo dieron En plan los de Charlotte Tulburi Me lo dieron Y yo pues muy bien Me parece estupendo Te da luminosidad Te hidrata Ok Mackey Pero nena 90 pavos que vale la crema Que me lo dijo una seguidora Y yo Excuse me Perdón Me traiciono en mis oídos 90 euros Nena Por 90 euros Aparte de iluminarte la piel Prejértela del sol Hidratártela Te puede hacer la comida Te hace la cama Te tiende Te pone lavadora Te barra el suelo Te pasa la mopa Porque si no I don't understand nena Si tú quieres Te la compras evidentemente Pero si Pero si no Es que tampoco te pierdes nada Si quieres una crema hidratante Que realmente proteja del sol Pues juntas crema hidratante Y protector solar Que es lo que hacíamos nosotros Y nosotras En estetición Cuando estudiaba Si quieres una crema iluminadora Que sea más barata Porque 90 euros Si jamás me dan Las neuras Me dan Yo te recomiendo Esta de Glam Glow Te la recomiendo de verdad Si no te diría nada Te da una luminosidad En tu skin Hija mía Hijo mío Un arbolito de navidad Con lo que vas a brillar A mí me encanta No tiene protector solar No la verdad Pero tú te lo pones un poco Y ya está Y ahora churris Voy a ponerme Ya que estoy con Glam Glow La cremita para las ojeras Que a mí me encanta esta Porque tiene cafeína Creo que leí Parece que estás más wake up Nena Y yo siempre voy a decir Las cosas que me gustan Como Veran The Beals Que me encantan Y las cosas que me Como esto Que sinceramente Te soy sincera Así que churris Ya me he hecho la skin care Ya tenemos la Yadira contenta Con el skin care Nos vamos a ir A comer junticas Luego a su super estudio A que me maquille Y lo voy a sacar Toito Estamos aquí con Yadira Que va de incógnito Va que ya son Vamos a que te pruebes el vestido Para que te hagan el bajo Y luego vamos a comer La verdad es que me subo al bigote Con lo que no está A lo escrito Pero mira Quieres que lo cuelgue Es ese Que me caso Que me caso Yo no me quiero casar Pero me encanta La versión de novia La Bea se va a asustar Yo soy muy vasta Pero va a hacer coñete Para más pulvería Y que me piso Ay Dios mío la cola Por favor Hay que salgo yo en los espejos Que hay muchas De lado Ahí Y entonces O bien aquí estas dos Vale Que sea exagerado Pero que tenga un Muy bestial Y luego la corona negra Mira El brillo Como me gusta A ver el brillo Hombre Esto es nacar bueno Hombre Esto es bueno bueno Esto es bueno bueno Qué bonito por favor Precioso divino Es un escándalo Ay ahora Ay 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 por favor Ay por favor Ay el rojo Como sueño de princesa Que me gusta a mí Una reina Que me gusta a mí una princesa Va a acabar La cola esta Magenética mierda Que pina No Pero es que como es esta corona Vamos Aquí se la pondremos Con unas horquillas Cuando lleve esto Mira Es que tiene un perfil Súper dulce De tranquila Reposada Me encanta Que luego no Luego chica Tuve un ojete inquieto Pero claro Luego nos vendremos arriba Ojos Boca Pestaña Uy sí 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 Una pestaña Pero el look es ese Labio rojo Eyeliner máximo Y pestaña No me voy a complicar En sombras de color Ya hemos comido Nena Uy Dios santo Pues ahora nos vamos A maquillaje Y a peluquería Y peluquería Nena Uy que ilusión Ya os enseño Lo que viene siendo El... ¿Cómo se llama? ¿El estudio? Eso El estudio Que se me olvida la palabra Que lo tiene divino Divino Y se me cae la mierda esta Uy de verdad Que agonía De mascarilla Mirad El estudio de Yadira Que bonito Por favor Nena Que ya he empezado Ahora como el duco Otra vez Ay que bonito todo Y me tiene aquí Mira La Sinti Esto que tiene más años Que la tos Mira que bonito Es vintage Vintage Esto me lo quedo Para mi casa ¿Me lo das? ¿Qué dices? Cállate No me lo digas dos veces Que yo soy muy ladrona Yo es que quiero algo así Para encima de mi De mi sofá Pero es que a mi no me sale tan bien No tengo arte Yo para lograr cosas Mira que bonito Y aquí está la zona De otra chica Que tiene tocados Para bodas La Bea No Bea no Clara ¿No? Esa No doy ni una Y aquí es donde ella maquilla Hace las pruebas de las novias Así que si te casas Nena La Yadira Maquilla La Yadira lo hace muy bien Te pone más guapa que un sol O más guapo Chicas Que de cosas Por favor Golimera Se nace No se hace Bueno Chulipa Vamos a empezar con el maquillaje ya Ella ya está preparando sus cositas Los labiales Y todo Ay este me encanta De la Gabón D Es altísima Hola Bónica Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no Maravilloso Que te envíen Estos de ni Que te envíen Cinco Y me das Dos Mira lo que me ha puesto De huevo a la Yadira Oye Me has dejado Divinas de la muerte Es que hacía tiempo tiempo que no me planchaba el pelo nena Ay Ahí me encanta Una maravilla nena Mira que maravilla Tipo esa Pero me han dicho que hay una Huele súper bien Que tiene Cada compartimento Estoy haciendo aquí publicidad de cosas que ni conozco Uy me siento la Kardashian ¿Por qué? Porque la Kardashian va así pegada Que parece que la la mía o 20 vacas La cabeza Me encanta A mí es que me encanta que me repeinen el pelo Porque me veo que puedo respirar ¿Sabes? Antes siempre tenía peor a la cara Y me encanta tener el pelo así repeinado Mira que guapo me ha dejado la Yadira Por favor El moñete repeinado como me gusta a mí Ya nos vamos a la sesión Que es ¿Dónde es? En Cabanes En Cabanes En un pueblo de Castellón Así que Ay que ganas tengo de que me veáis con el vestido puesto Pero bien Bueno churris Pues ya nos vemos en la sesión Mira nena Me han traído A los huts A los huts A los huts Me han traído Pues yo me voy a tirar un pelo Con permiso Y si suena Pues na Ya está Así un follete Es que mira que bonito Por favor nena Que se me ve el chochete Con la falda esta Si enfocas Mejor No hija Nada me apetece enfocar A la cámara Me tienes Para que haya amargura De verdad te lo digo Nunca enfoca Esta cámara del coño Por Dios Enfócame Gracias Vale Ahora ya sí Además la de esto que le hacía ahí Si está preciosa Ahora cuando me hagan así Raka y me bajé Hombre te voy a sacar aquí Todos los forros para abajo Estás malísima Notas lo que te ha entrado Sí, 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 sí Hola Un pipazo Maravilloso Es que aquí Javián No veas Pues lo que hay Vea Pues tampoco hay tanto Pero Me encanta Y ahora nos falta complementarlo Me encanta A ver si hay un buen trocito Aquí de lado Oy, 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 oy Espera El otro La que es mi lado bueno Ah, ese es el bueno Bravo Bravo Me encanta Vaya novia me ha buscado Que tú eres el padrino, chaval Las muñecas de famosas Se dirigen al guardar Para hacer llegar al niño Su cariño y su amistad Y Jesús en el pesebre Se ríe porque está libre Uy, abejas no No son moscas Porque moscas de un magrado Espera Yo he venido por eso ¿Me quieres poner algún periño? He venido por la merienda A nosotros nos han dicho Que había merienda Por eso hemos venido Quiero, quiero Vale Pero ahora que te han coronado Pero yo grabo Si quieres, vení Ay, por favor Ay, madre cintigar Que bonita eres, madre La reina del mar de santo Pero es preciosa El mar rojero Para ti Para la calle Reina Que bonita eres, madre Para la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Madre mía! 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 ¡Viene Tico mierda! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Con las zapatillas! Cenicienta moderna Y si vemos Que cuando hemos acabado esa zona Aquí tenemos ya la iluminación que queremos Bien, y si no, no pasa nada Esto es por si acaso ¿Qué es? ¿El último ya? ¿La última foto o hay más? Tres escenarios Por tener otra cosa Pero es que la mire, no vale la pena Ya dirá que como la marcada De mantilla, tocado ¡Qué gusto! Por el amor de Dios Huele muy bien Lo que me ha puesto en el pelo, Aurea Dile que te ponga una míaja de algo A ver, churris, pelo suelto Este de la mantilla, ¿cómo ha sido el de la mantilla? ¿Cómo ha sido el de la mantilla? Divino, divino de la muerte, me he quedado con el ojo al culo cuadrado ¿A dónde miro? Ah, vale ¿Tú al fotógrafo o al delito? Claro, es que no veía al fotógrafo Como me he quitado las lentillas, vale, ahí La baliza es lo que puedes poner para que no entre Sí, pelo humano Pelo humano No vea la fuga ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! La ve amarraste de los pelos Ahora vamos a hacer aquí ¿Qué pasa? Mira, ahí dentro lo que vas a ver ¿Qué pasa, nena? ¿Qué te vamos a poner? ¡Ay, qué bonito, por favor! Quitaremos los reflexos Ah, ¿maréis reflexos? Reflexos Pues muy bien, me parece bien Ay, qué bonito, por favor ¿Y dónde coño me voy a poner ahí? Que me va... Ay, que tiro la cámara a este Me busco las ruinas Se está... Están poniéndolo Para ver cómo quedaría la foto conmigo Qué bonito, nena A mí me están picando los bichos A mí me están picando los bichos Como si... Vamos ¡Uh! El vestido que cuelgue por allí detrás Porque ella va a estar en esta zona de aquí A ver, me van a meter, nena Sí, sí, es tú Aquí Se vayan enseguida Ella va a estar en esta zona de aquí El vestido puede colgar por allá Por allá Por allá Se va a ir en el barrio Por allá Que no meta los pies donde no bebe Pobre Ya verás tú ¿Tú qué me quieres, matar, amigo? ¿Eh? Si no me caigo del otro lado, me ahogo Uy, qué susto Virgen Santísima Como no tengo las gafas pesadas Quiero un potro Un potro Cuidado No te arrimes tanto, Cintia Te hemos visto un poco Te hemos visto un poco ahí Oye, no había un sitio mejor que este, ¿eh? Mientras no se moje Cintia No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ay, no Estoy pasando un poco más por el vecino chica nos正angos shaveta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!